¡Show de Carlos de la Vega! ¡En el show de carnitos de la Vega! ¡Yeah, te lo va a dar! A ti que te gusta viajar, Copos Blancos Travel tiene facilidad para irte a veranear a Santiago por tan solo 560 dólares. Paquete a Disney completo por 5 noches por 1,080. Ocupación doble. Punta Cana saliendo el 28 de julio, 5 noches, 1,195. Cancún, hotel de 4 estrellas, 1,250 con todo incluido. Ve a celebrar el Día de Colón a París, 4 noches en paquete doble por 1,295. Síguenos en las redes sociales. Copos Blancos hace realidad tus sueños. Las agencias de envío que conoces solo cargan cajitas y cosas pequeñas. Pero cuando necesitas mandar algo grande, te dicen que no pueden. Por eso sí, el tamaño de tus envíos lo pones tú. Y lo mejor de todo es que los precios por envío son tan bajos que enviar a tu país te da seguidilla. Ocean View Logistics con el teléfono 201-839-7888. Ocean View Logistics, tu compañía de embarques que te lo lleva todo en grande. Con Fibrazina perdí 20 libras en un mes. Te la recomiendo. Úsala tú también. Fibrazina, la fibra que tu cuerpo necesita. Única en su clase. Tan hispana como tú. Otro beneficio de Fibrazina es que Fibrazina combate la obesidad. Te ayuda a adelgazar. Te ayuda a bajar de peso. Fibrazina se convierte en una masa gelatinosa en tu estómago y te quita la ansiedad de comer. Además, absorbe todos los tóxicos grasosos, todos los carbohidratos que en un futuro te van a hacer obeso. Fibrazina, la fibra que tu cuerpo necesita. Única en su clase. Tan hispana como tú. Damas y caballeros, la pelea del siglo. En esta esquina, el Loco Sam. Y en esta otra, Timangú. Fibrazina, la pelea del siglo. El Loco Sam. Y en esta esquina, el Loco Sam. Y en esta esquina, el Loco Sam. El juego de cuarto completo con la televisión. ¡Gracias! Dándole patadas a los precios altos. Loco Sam. Foran Road, esquina Girón. 718-483-9516. Valentine Avenue, esquina Foran Road. 718-220-1060. Salcedo Cargo Express. Nuestro norte está fijo en brindarte los más altos estándares de servicios. Bronquitud, seguridad, eficiencia, contraviento y marea. Porque valoramos tu esfuerzo, nos aseguramos que las mercancías lleguen a destino seguro. Llámanos en Estados Unidos al 718-293-7272. República Dominicana, 809-577-2350. Visítanos en el 1445 de Cromwell Avenue, Bronx, New York. Y sé parte de los minis de dominicanos satisfechos con Salcedo Cargo Express. Cargando su futuro en manos segura. Elegante Transportation. Más de 20 años de servicio constante en nuestra gente. Todo nuestro personal recibe adiestramiento especial en manejo y transportación de personas con discapacidades. 718-492-7680. Cuando de transportación se habla, la frase ideal es Elegante Car Service. 212-942-1111. Más de 20 años transportando a Nueva York. Elegante Car Service. La poderosa de New York. Siempre un placer saludarle y darle las gracias una vez más por ustedes siempre estar aquí. Obteniendo esta tienda como número uno en calidad y en precio. En el International Fine Fair del 4776 de Brodo, casi esquina de Aima. Nosotros tenemos nuestros grandes especiales que con su compra usted podrá obtener dos arroz completamente gratis. Así mismo podrá llevarse 10 plátanos, amigos. 10 plátanos completamente gratis. Eso es al comprar en el International Fine Fair del 4776 de Brodo, casi esquina de Aima. Podrá llevarse dos latas de café Bustelo por 5 dólares. Dos latas de café Santo Domingo. Eso es por 5 dólares. Y así mismo puede obtener plantas ornamentales, plantas medicinales y sobre todo su pescado. Tenemos frequecito, acabadito de sacar del mal nuestra carne frequecita. Y recuerde que estamos abiertos 24 horas. Agustín Cargo Express, la compañía de cargo especializada para la República Dominicana, va segura y confiable. Con más de 15 años de experiencia y brindando un servicio personalizado. Tenemos licencia federal marítima en Estados Unidos y en República Dominicana. También tenemos licencia de consolidadores de carga. Envía tu mudanza, carga pesada y todo lo que quieras a tus seres queridos. Llámanos al 718-401-8241. En Agustín Cargo Express, seguro que llega seguro. Agustín Cargo Express. ANC Brokerys con más de 20 años sirviendo a la comunidad con seriedad y garantía. Tenemos seguros de taxi, flat car, full cover, privado y comercial. Miles de clientes satisfechos. Llámenos ahora para una cotización gratis. Randy Ramos respira en ANC Brokerys. En ANC Brokerys, nuestro servicio es rápido y eficaz todo el año. Visítenos y se convencerá. Con Fibrazina perdí 20 libras en un mes. Te la recomiendo. Úsala tú también. Fibrazina, la fibra que tu cuerpo necesita. Única en su clase. Tan hispana como tú. Otro beneficio de Fibrazina es que Fibrazina combate la obesidad. Te ayuda a adelgazar. Te ayuda a bajar de peso. Fibrazina se convierte en una masa gelatinosa en tu estómago y te quita la ansiedad de comer. Además, absorbe todos los tóxicos grasosos, todos los carbohidratos que en un futuro te van a hacer obeso. Fibrazina, la fibra que tu cuerpo necesita. Única en su clase. Tan hispana como tú. En Giron Avenue, casi esquina 172 está 172 Car Wash. Con el super especial para los taxistas. Lavado exterior solamente 6 dólares. Carros 8 dólares. Y las minivans 11 dólares. Además, tenemos el full service desde 9 dólares. El super shine desde 10.99. Y el lavado más completo, Rain X Protection, desde 15 dólares. Todo eso en 172 Car Wash. Así que ya lo saben, taxistas y radio escucha. El lavado de su carro, póngalo en manos profesionales. 172 Car Wash. Estamos en el 1481 de Giron Avenue. Casi esquina 172 en el Bronx. Muy buenas noches, damas y caballeros. Oficialmente, nuevamente, el show de lo grande aquí para darte lo que es, las cosas buenas. Los cinco minutos de lo que está pasando, tanto la República Americana como la capital del mundo de Nueva York. Yo soy Frank Giron y te deseamos muchas bendiciones. Así que hoy sábado, tengan mucha paz y mucha tranquilidad todos ustedes ahí en su casa, mirando este tremendísimo programa, el show de Carlos de la Vega, juntos. Ahora con él, Frank Giron, ese soy yo. Bueno, hablando rápidamente, quiero decirte, vamos a felicitar oficialmente, señores, a Luis Segura. Que cumple 55 años en el ambiente artístico, en este ambiente de la farándola. 55 años cumple en Luis Segura. Felicidades para Luis Segura. Y hablando de los bachateros también, señores, Fefita la Grande cumplió también 75 años de edad. Y a la vez, le dieron su anillo, señores, miren la cosa de la vida. También tiene su novio. Felicidades, Fefita la Grande. Señores, en Las Vegas, en la República Dominicana, no en Las Vegas, Nevada, no en Las Vegas, la República Dominicana, a machetazos limpios, empujones limpios, sacaron los haitianos. Que quieren gobernar en un sitio. Eso pasó antes de ayer. Y le dieron cajetazo a los haitianos. Eso pasó allí en Las Vegas, la gente se devolvaron y le dieron con fuerza. Por otra parte, no quiero decir nada de Pablo Ross, oficialmente. Que el Señor lo siga bendiciendo, Dios lo bendiga. Ya todo el mundo conoce a ese gran periodista, Pablo Ross. Un video en pantalla gigante salió a la República Dominicana, señores. Pornográfico. Todo el mundo se paró. Todos los niños le preguntaban a su papá, papi, ¿qué es eso? ¿Qué es? No, eso es un desastre total. Es un desastre total lo que pasó. Eso fue en la 27 de febrero con Máximo Gómez. Un sitio completamente público, público, público. Es un sitio de full time, definitivamente. Eso es ese video en esa pantalla gigante, haciendo el amor a plena luz del día. No es fácil eso. Quiero felicitar a Luis Medrano con el trabajo que está haciendo con Estefany Constanza. Estefany, te felicito. Tremenda cantante, muy buena, por cierto. Quiero desearle muchas felicidades. Este programa es conducido oficialmente, señores, en nuestros patrocinadores. King Food Supermarket, el mejor supermercado definitivamente que sigue siendo. Historia en la Ciudad de Nueva York. El más económico es King Food Supermarket. Usted va a King Food Supermarket, está bien. Usted mira los productos completamente frescos. ¿Verdad, Heredia? Tírame a King Food Supermarket. Tírame a la Heredia. 167, recuerden, señores, que es el único supermercado que tiene todos los precios mejores. Aquí vienen de Botton, de New Jersey, de Long Island, en fin. De todos los lugares, vienen a comprar a este supermercado porque son los precios especiales. Dios mío, qué supermercado más bueno. Está ubicado en 167 entre Morris y Grand Avenue. Señores, estoy con el presidente de esta empresa, una persona que sigue apoyando, apoyando la mejor música de ayer, de hoy y de siempre. Música de la Ayer, un muchacho joven, apoyando verdaderamente lo que es... Jovencito, está jovencito. David, ¿cómo te sientes? Verdaderamente, gracias, señor, por el apoyo tan bonito que tú nos estás dando a nosotros. Por la 94.5, recuerde, todos los domingos a partir de las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Toda esa gente, toda su tacita, todo el mundo que está llamando, muchas felicidades porque le encanta el programa que nosotros estamos ejecutando. ¿Cómo te sientes, David? Bien, me siento bien. ¿Y cómo te sientes con este público que viene cada día más y más y más, verdad? El trato que tú le das. Ya, me siento bien. Un trato magnífico, un trato bueno. David no sabe hablar mucho español porque se ha criado aquí, señores, oficialmente. Entonces, ¿estás contento, verdad, en el sitio que tú tienes? Porque muchas personas me llamaron que esto tenía otro nombre. Hace mucho que vivían por aquí, hace 15 o 20 años. ¿Cómo se llamaba? Era Medfood. Oh, Medfood, es verdad. Yo creía que era mentira porque fue en el aire que me llamaron. Y me dijeron, no, yo tengo muchos años ahí. Me quiero ganar la compra. Estamos regalando una compra de 100 dólares, señores, que estamos para la persona que llamen. Estaba escuchando el programa. Y este es King Food Supermarket, oficialmente, señores, en el Bronx 167, entre Morris y Grand Avenue. No, 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 no. No, 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 no. Señoras y señores, saludos para Franklin, oficialmente, Franklin Núñez, presidente de Lino Press. Oficialmente, señores, también la nueva era, nuestro gran amigo Luis, que está por ahí, señores, el producto de la nueva era, oficialmente. Y cómo no, señores, Ureña, Ureña Mer Marque. Ureña es en tremendísima bodega donde están los muchachos ahora mirando a Ureña. Ureña Mer Marque. La farmacia Dalisa, Dalisa, la mejor farmacia, definitivamente. Usted va a la farmacia Dalisa, que está ubicada en Broduequina 142. Señores, yo quiero decir los mejores nueve bachateros que hay actualmente. Ahí están. Romeo Santo, Anthony Santo, Raulín Rodríguez, Frank Reyes, El Camarón, Elvin Martínez, Zacaría, Prince Roy, Luis Varga y Leonardo Paniago. Bueno, oficialmente, señores, también viene muy pronto el Majinbe, Anthony Santo, para acá, para la capital del mundo de Nueva York. Estará con nosotros oficialmente, señores. Señores, yo diría que a la persona que puso ese letrero, esa pornografía en la República Dominicana, Máximo Gómez, ese tipo tiene que dar una multa de no un millón de pesos, no, dos millones de pesos y sacarlo del ambiente, que eso es un desastre oficialmente. Señores, quiero decirles que King Food Supermarket es el número uno en la ciudad de Nueva York. King Food Supermarket en el show de Carlitos de la Vega con Frank Gironi, oficialmente. Señores, sin tiempo para más, yo quiero decirles que Dios me lo bendiga grande y poderosamente para que todos ustedes sigan en bendiciones. Oficialmente, ¿para qué me están llamando ya, eh? Bueno. Ah, muchas felicidades también a Roberto González, que está de cumpleaños. No, se me va a dar, me está olvidando. Roberto, para ti, muchas felicidades que el Señor te siga bendiciendo grande y poderosamente. Señor, hasta aquí, yo soy Frank Gironi y les deseo muchas bendiciones. También, muchas felicidades también a ese prospecto que viene por ahí, mi futuro hijo que ya está practicando mucho. Elier, Elier Ventura, viene encendido. Elier Ventura Gironi, oficialmente. Bueno, mi gente, nos fuimos oficialmente hasta el próximo sábado. Yo estoy aquí dándole política y farándola. Bye, bye. Bendiciones. A ti que te gusta viajar, Copos Blancos Travel tiene facilidad para irte a veranear a Santiago por tan solo 560 dólares. Paquete a Disney, completo por cinco noches por 1,080. Ocupación doble. Punta Cana, saliendo el 28 de julio. Cinco noches, 1,195. Cancún, hotel de cuatro estrellas, 1,250 con todo incluido. Ve a celebrar el Día de Colón a París, cuatro noches en paquete doble por 1,295. Síguenos en las redes sociales. Copos Blancos hace realidad tus sueños. Las agencias de envío que conoces solo cargan cajitas y cosas pequeñas. Pero cuando necesitas mandar algo grande, te dicen que no pueden. Por eso, si quieres mandar un carro, un contenedor completo o equipos más pesados a cualquier parte del mundo, la solución es una sola. Ocean View Logistics. Aquí, en Ocean View Logistics, no hay límites. El tamaño de tus envíos lo pones tú. Y lo mejor de todo es que los precios por envío son tan bajos que enviar a tu país te da seguidilla. Ocean View Logistics. Con el teléfono 201-839-7888. Ocean View Logistics. Tu compañía de embarques que te lo lleva todo en grande. Con Fibra-Sina perdí 20 libras en un mes. Te la recomiendo. Úsala tú también. Fibra-Sina, la fibra que tu cuerpo necesita. Única en su clase. Tan hispana como tú. Otro beneficio de Fibra-Sina es que Fibra-Sina combate la obesidad. Te ayuda a adelgazar. Te ayuda a bajar de peso. Fibra-Sina se convierte en una masa gelatinosa en tu estómago y te quita la ansiedad de comer. Además, absorbe todos los tóxicos grasosos, todos los carbohidratos que en un futuro te van a hacer obeso. Fibra-Sina, la fibra que tu cuerpo necesita. Única en su clase. Tan hispana como tú. Damas y caballeros, la pelea del siglo. En esta esquina, el loco Sam. Y en esta otra, Timangú. Round 1, fight. El juego de cuarto, completo, con la televisión. Dándole patadas a los precios altos, loco Sam. Foran Road, esquina Girón, 718-483-9516. Valentine Avenue, esquina Foran Road, 718-220-1060. Salcedo Cargo Express. Nuestro norte está fijo en brindarte los más altos estándares de servicios. Bronquitud, seguridad, eficiencia, contraviento y marea. Porque valoramos tu esfuerzo, nos aseguramos que las mercancías lleguen a destino seguro. Llámanos en Estados Unidos al 718-293-7272. República Dominicana, 809-577-2350. Visítanos en el 1445 de Cromwell Avenue, Bronx, New York. Y sé parte de los minis de dominicanos satisfechos con Salcedo Cargo Express. Cargando su futuro en manos seguras. Elegante Transportation. Más de 20 años de servicio constante a nuestra gente. Todo nuestro personal recibe adiestramiento especial en manejo y transportación de personas con discapacidades. 718-492-7680. Cuando de transportación se habla, la frase ideal es Elegante Car Service. 212-942-1111. Más de 20 años transportando a Nueva York. Elegante Car Service. La poderosa de New York. Siempre un placer saludarle y darle las gracias una vez más por ustedes siempre estar aquí. Obteniendo esta tienda como número uno en calidad y en precio. En el International Fine Fair del 4776 de Broadway, casi esquina de Aima. Nosotros tenemos nuestros grandes especiales que con su compra usted podrá obtener dos arroz completamente gratis. Así mismo podrá llevarse 10 plátanos, amigos. 10 plátanos completamente gratis. Eso es al comprar en el International Fine Fair del 4776 de Broadway, casi esquina de Aima. Podrá llevarse dos latas de café Buscelo por 5 dólares. Dos latas de café Santo Domingo. Eso es por 5 dólares. Y así mismo puede obtener plantas ornamentales, plantas medicinales y sobre todo su pescado frequecito. Acabadito de sacar del mal nuestra carne frequecita. Y recuerde que estamos abiertos 24 horas. Agustín Cargo Express, la compañía de cargo especializada para la República Dominicana va segura y confiable. Con más de 15 años de experiencia y brindando un servicio personalizado. Tenemos licencia federal marítima en Estados Unidos y en República Dominicana. También tenemos licencia de consolidadores de carga. Envía tu mudanza, carga pesada y todo lo que quieras a tus seres queridos. Llámanos al 718-401-8241. En Agustín Cargo Express, seguro que llega seguro. Agustín Cargo Express. ANC Brokerage con más de 20 años sirviendo a la comunidad con seriedad y garantía. Tenemos seguros de taxi, flat car, full cover, privado y comercial. Miles de clientes satisfechos. Llámenos ahora para una cotización gratis. Randy Ramos le espera en ANC Brokerage. En ANC Brokerage, nuestro servicio es rápido y eficaz todo el año. Visítenos y se convencerá. Con Fibraxina perdí 20 libras en un mes. Te la recomiendo. Úsala tú también. Fibraxina, la fibra que tu cuerpo necesita. Única en su clase. Tan hispana como tú. Otro beneficio de Fibraxina es que Fibraxina combate la obesidad. Te ayuda a adelgazar. Te ayuda a bajar de peso. Fibraxina se convierte en una masa gelatinosa en tu estómago y te quita la ansiedad de comer. Además, absorbe todos los tóxicos grasosos, todos los carbohidratos que en un futuro te van a hacer obeso. Fibraxina, la fibra que tu cuerpo necesita. Única en su clase. Tan hispana como tú. En Giron Avenue, casi esquina 172, está... 172 Car Wash. Con el super especial para los taxistas. Lavado exterior solamente 6 dólares. Carros 8 dólares. Y las minivans 11 dólares. Además, tenemos el Full Series desde 9 dólares. El Super Shine desde 10.99. Y el lavado más completo, Rain X Protection, desde 15 dólares. Todo eso en 172 Car Wash. Así que ya lo saben taxistas y radio escucha. El lavado de su carro, póngalo en manos profesionales. 172 Car Wash. Estamos en el 1481 de Giron Avenue. Casi esquina 172 en el Bronx. Hola amigos, nos encontramos con el Dr. Yomari Colanco. Presidente y creador de Fibraxina. Doctor, ¿qué es Fibraxina? Francia. Fibraxina es la fórmula más avanzada que se encuentra en el mercado. Es un suplemento nutritivo hecho a base de fibra vegetal, natural, que a diferencia de las demás, no está contaminada ni con grasas ni con azúcares. ¡Wow! ¿Qué beneficios tiene la Fibraxina? Los beneficios son inmensos. Mira, te ayuda a controlar, a regular, a sanarte del estreñimiento, sin ningún tipo de dolores o cólicos y sin ninguna emergencia. Número dos, te ayuda a bajar de peso o a mantener tu peso, porque se convierte en tu estómago en una masa gelatinosa que te va a quitar la ansiedad de comer por varias horas. Y además, esas moléculas de la masa gelatinosa navegan con el flujo sanguíneo a través de todos tus órganos y va absorbiendo todas las sustancias que son tóxicas, como los aminoácidos, los ácidos grasosos que son el colesterol o los carbohidratos que son los que van a dar la diabetes. Y te van a eliminar, se la va a absorber y la va a eliminar a esforzar del cuerpo gracias a Fibraxina. Entonces, también te va a ayudar a mantener los niveles de colesterol y de azúcar en la sangre normales, porque te va a eliminar el exceso de carbohidratos y de ácidos grasosos en el cuerpo. Y además, como te va a limpiar, te va a desintoxicar el organismo, te va a ayudar a prevenir enfermedades crónicas, como el cáncer de colon y del recto. Fibraxina, vuelvo y te repito, es la fórmula más avanzada y está hecha bajo la supervisión de FDA. Doctor, ¿entonces Fibraxina es la marca líder del mercado? Ahora mismo sí, gracias a Dios y gracias a usted, el público. Doctor, ¿y dónde podemos adquirir Fibraxina? Si vives en Nueva York, en todas las farmacias, supermercados, bodegas y salones de belleza. Si estás fuera de Nueva York, en cualquiera de los estados, Boston, en Massachusetts, en la Florida, en Virginia, en Maryland, pídela. Pídela a tu bodega más cercana, o a tu supermercado más cercano, o a tu farmacia más cercana. O visítanos en la web www.fibraxina.com o nos llaman por teléfono a 1-800, mira, 1-800-809-5113. 1-800-809-5113. Pon tu celular, Francia. Así es, doctor, 347-827-8123. Llamen a Francia, pero no lo enamoren. ¿Cuál es? 347-827-8123. Solo para pedidos. Bendiciones. Continuando con el show de Carlito La Vega, el programa de Dios y del Pueblo a través del supercanal Dominican View. Velenciano, queremos emular las cosas buenas de otros países. Vamos a poner el nuevo presidente de México, López Obrador. López Obrador. Me daría pena, se me caería la cara de vergüenza subirme a un avión lujoso en un país con tanta pobreza. Además, aquí estoy con ustedes platicando. Además, son ustedes muy solidarios. Algunos nos resienten porque cubrían antes la fuente presidencial y nos trasladaban en aviones privados. Sí, sí, comían bien, no, vinos y de todo. Digo, no, ustedes no, ¿eh? Algunos, algunos. Entonces ya se van a ir acostumbrando poco a poco. Ya cambiaron los tiempos, ya cambiaron los tiempos. Y este poder es humildad, poder es humildad. Y el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se ponen al servicio de los demás. Entonces, nada de fantocherías se acabó, se acabó ya el que haya políticos fanfarrones, prepotentes, fantoches. Ya podemos bajar. Vamos a bajar. Vámonos. En el show de Carlos, de la vida en el show. Menores, ahí vieron al presidente de México, electo, en un avión comercial privado. Yo pienso que en República Dominicana, el presidente de Medina debería emular y copiar al presidente de México. Cuando un atrasado sale del país, es un gasto muy fuerte para el país. Cuando hay mucha gente que a las 12 de la noche están conmigo todavía en el país. La pobreza externa. Mucha gente viviendo los días de río, no tienen dónde vivir. Y miren cómo este presidente viaja en un avión comercial normal. No pone gasto al pueblo. Carlito, mira, yo estoy de acuerdo con lo que manifiesta López Obrador. Ahora, no estoy de acuerdo con sus actuaciones. Señores, un presidente en cualquier parte del mundo tiene que tener una seguridad. La vida del presidente no puede estar expuesta al populismo. El populismo ya para López Obrador, déjeme dar un consejo. Terminó después que terminaron las elecciones. Usted fue electo presidente para gobernar el Estado, el Estado mexicano. Estados Unidos de México. Señores, no se puede ser populista. Ahora, usted está expuesto, Eddie Heredia, ya el video pasó, usted está expuesto a cualquier atentado. Señores, un presidente de los Estados Unidos, nadie le permite que ande así porque el Departamento de Estado protege la integridad presidencial. ¿Pero por qué? Porque así protege el Estado y protege el gobierno. Aquí no se puede ser populista. Ningún presidente del mundo puede andar en clase común y corriente sin seguridad. Señores, en México ustedes saben que ha habido historia donde se han asesinado candidatos presidenciales y presidentes en México. Entonces, nosotros no podemos poner al presidente de México, López Obrador, en peligro, permanentemente está en peligro. El populismo, López Obrador, pasó. Usted es presidente de un Estado y lo eligieron para que gobierne. Todos esos criterios y conceptos que usted tiene del buen gobernar y de ser parte del pueblo, hágalo. ¿Cómo? ¿Cómo usted lo hace? ¿Cómo usted lo hizo? Bajándose el salario, usted se lo bajó. Yo entiendo que no debió bajarse el salario, pero si usted quiere, es su salario. Esos son problemas de usted. Le bajó los salarios a los funcionarios, los que van a actuar con usted en su gobierno. Y está tomando una serie de medidas y reglas. ¿Para qué? Para que un pueblo que tiene tanto pobre en la calle y que la droga lo está consumiendo en vilo, que es otro frente que usted tiene y que va a ser uno de los más grandes obstáculos para su gobierno, es la droga que está circulando y la matanza que ha traído los carteles de la droga en algunos estados mexicanos. O lo pobrador, vamos a dejar el populismo y vamos a gobernar México. Bien, Valenciano, ¿qué le parece unos comentarios que hay en las redes sociales republicanas y en los periódicos dominicanos de un comunicador, Pablo Roche, que supuestamente lo acusan de tener una relación con una persona involuntariamente? Sí, yo de eso decía, que nosotros debemos ver qué dicen las investigaciones sobre ese caso. ¿Por qué? Porque Pablo Roche, ustedes saben que ha sido un mercadólogo muy contradictorio, ha atacado muchas figuras y se ha enfrentado a mucha gente. Entonces, en ese sentido, nosotros no sabemos qué hay detrás de la bambalina. Hay que esperar que la autoridad investiguen y él, según lo vi, lo vi cuando lo llevaron al paso de justicia, se ve tranquilo, está contento de que Jehová es su seguro salvador y que él va a aclarar esa situación. Una situación muy incómoda porque inmediatamente usted habla de que usted intentó, violó a una menor y más, que usted tiene una relación con la mamá, ya la gente inmediatamente cuestiona su integridad. En los medios de comunicación, no tengo esa mala experiencia, hay muchas jóvenes que con tal de que tú le des una oportunidad, se te entregan, se te entregan, te dan todo. ¿Tú has tenido esa experiencia? Frank Gironi tiene mucha experiencia. Ay, Dios mío, lo dijo. Pero después, cuando viene una muchacha nueva que se ve mejor y Fragirón la caña por la otra, ¿qué tú le puede pasar? Una demanda, pues una cosa sexual. La otra puede decir, ¡ay, Gironi agarró! ¡Gironi quiso violar! Pero Frank Gironi se casó de ella y tiene una nuevecita ahora. Entonces, no digo que sea el caso de Pablo Roche, no sé. Pero el caso de Frank Gironi. Pero Frank Gironi, ese que hombre... Oye, Frank Gironi en Nueva York, en la farándula... Perdóname, perdóname, lingüista. Muy difícil a las jóvenes que tuvieran a hablar de Frank Gironi que no fueran fusiladas por Gironi. Eso fue. Hoy, lo ven con otras y después dicen, ¡Gironi me puso la mano! Ahora suena a antes, cuando estaba joven. Y entonces dicen, ¡Gironi me puso la mano! Valenciano me agarró una vaina. Pero no te vas a agarrar a Frank Gironi. Carlito, recuérdate que aquí se sacan historias. Si agarran a Frank Gironi, por una de ahora, comienzan a sacar historias de hace... Todas las otras. Te ahí la botó porque estábamos en fe allá. Le digo, mira, te voy a poner un programa de televisión. Te voy a hacer esto y después... Después le sacó dos pies. El tipo ha quedado dolida con el tipo, ¿tú sabes? Es duro. Y ahora... Pero mira, hay dos videos que a veces rápido podemos pasarlo, Heredia. Dos videos de dos personas, dos mujeres, que ahora salen al frente acusando a Pablo Ross... Y luego lo hicieron antes. De que él había... ¿Por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué no lo hicieron antes? Si se puede poner ese video, Heredia, está ahí mismo en la página donde está... Yo no sé de eso. Pero si él le puso la mano en el pasado, debieron hacerlo en el pasado. No vengan con ese cuento que ahora yo no sé de eso. La cosa se resuelve de una vez. La cosa se resuelve de una vez. Ahora quieren acosarlo y ya está detenido, está preso. Yo creo que lo que hay que esperar es que la justicia... Haga su trabajo. Haga su trabajo. Pero la República Dominicana, ese país se acabó, hay que cerrarlo. ¿Por qué? En la 27 de la hora con Lincoln, a las 9 de la mañana, un tapón tremendo, como que se hace en la República Dominicana, pero con más ajo, ¿eh? Sí. Porque hayan películas pornográficas. Yo pienso que el jefe de la policía, el presidente Medina, las autoridades competentes deben incautar a los televisores y que pase a mano del Estado. Y dicen... Y sea multado. Dicen, Carlito, que fue un ex empleado... Carlito. Carlito, dicen que fue un ex empleado que puso esos videos pornográficos. Bueno, que la consecuencia tiene que tomar dueño a la compañía. Sí, le pusieron 500 mil personas. No, eso es poco. Esa compañía debe pasar al Estado. Cerralo. De pasar al Estado Dominicano. Sí, porque hay que supervisar lo que se ponga. Presidente Medina, en su país, ¿ustedes me permiten que la República Dominicana, a las 9 de la mañana, pongan películas pornográficas, en el 17 de febrero? Mire el video de Pablo Roo. Ahí yo pienso que esa compañía debe ser incautada por el gobierno. No, lo que el empleado debe ser sometido a la justicia. Porque tal vez el dueño de la empresa no sabía que él tenía esas malintenciones. ¿Y esta joven? ¿Qué pinta esta joven aquí? Esa fue la que en el gobierno de la mañana habló de Pablo Roo. Vamos a tirar el video para que tú... Aportarle a que se sepa la clase de persona que es el individuo en cuestión, que es Pablo Roo. Yo quiero poner mi experiencia al servicio de la justicia. Y lo quiero expresar a favor de tantas víctimas que andan por ahí, que son víctimas de acoso. Yo no he sido violada por Pablo Roo, pero he sido violentada por Pablo Roo. En mis inicios como comunicadora social, cuando fui a CDN a tocar la puerta para mi primer empleo, yo tuve contacto con Pablo Roo. Y ahí me dieron trabajo en las radios los domingos. Y ahí, bueno, involucrándome con todo aquello, el mismo Pablo Roo me decía, ven el sábado para qué. Tiedra, tú sabes que había un programa Jesús que se llamaba Hablando en la Cadena. Ahí inicié yo. Recuerdo que había una compañera de nombre Clarita, no recuerdo exactamente, pero estudió conmigo, éramos de la misma generación, y nos tocó, ella estaba como pasante, ya yo estaba como empleada. Pero Clarita me contaba sus experiencias de acoso, y Clarita terminó largándose de CDN, y Clarita terminó no ejerciendo la carrera. Pero yo que tuve la oportunidad de que Antagracia Salazar me dio la oportunidad de entrar a la... Aparecen ahora, Carlita. Aparecen ahora, joven, ¿cómo se llama ella? Le damos la gracia al comité de la mañana por la cortesía del video. Joven, mire, yo a usted no la conozco. No. Si era verdad que Pablo Roo se prepasó con usted, usted iba a denunciarlo de una vez ahí mismo, pero inmediatamente... Porque ahora si tú... Oye, ahora... ¿Por qué no hay mucho tiempo ahora? Si tú... Nos vemos en la próxima semana. Llévatelo, papá. El show de Carlitos, ¿él está aquí? Aquí, en Nueva York. Todo el mundo lo quiere muchísimo. ¡Ya, que lo va!